Esperanza Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada De tristeza abandonar la soledad Esperanza, créeme, yo no quise hacerte mala Te suplico, ¿me comprendes? Si te dejaré Esperanza, te aseguro que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel de mis sueños Y aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdurro Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio sobrenatural O escondido algún rincón Donde el mundo del revés Y que todo sea culpa de una estupidez Y aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdurro Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Y aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdurro Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes, por favor Y aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdurro